Ya ilusí que puedo ser distinto, como ves estoy más que arruinado El fracaso, un enemigo, mi compañera, la eterna frustración Ya lo sé, soy dueño de mis actos y no da vivir siempre igual como ves La vida me ha dejado a la mitad del bien y del mal Ni una vez me he puesto una barrera, cuántas veces lo quise intentar Destruí de más de mil maneras la inconsciencia junto a la ansiedad Ya me ves, aún sigo caminando donde nunca más habrá un final No seré el dueño del estado, me encontrarás fumando una vez más Cuando abran las heridas, será tu alma con la mía La que vamos a mezclar en un oscuro lugar Y será mi pesadilla, cuando arranca un nuevo día La gente tan normal, nos vea una vez más ¡Tú van a ojos! Ya me ves, aún sigo caminando donde nunca más habrá un final No seré el dueño del estado, me encontrarás fumando una vez más ¡Tú van a ojos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!